Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Cero Resto. Aquí estamos en el breve de la Fiesta Nacional del Maní. Y le pedimos, por favor, de parte de la Fiesta Nacional del Maní, un fuerte aplauso para Franco, para toda su gente que sigue colaborando con la Fiesta Nacional del Maní. Las decimos con un fuerte aplauso, ellas son Natalide Cándido, quincuagésima sexta reina nacional del Maní. Quincuagésima sexta, princesa de la Fiesta Nacional del Maní. Ya le falta poco para retirarse. Vienen de Pozo del Molle, Tamara Carletti tiene 17 años. Fuerte el aplauso. Iconi Cavallo, 17 años, de la vecina localidad de Tancacha. Brenda Buehler, llega de Villa María y tiene 18 años. Narela Reineri, 16 años, de Tancacha. Fuerte el aplauso. La postilla es Sol Zarate, 16 años. Micaela González, de los Cóndores, 16 años. Ella es de nuestra ciudad, Carla Moretchi, 17 años. Continuante número 8, Macarena Fernández, 19 años, de Córdoba, Capital. Vinalena Nievas, 20 años, de Uncativo. Puesto del Ate, número 10, Vanessa Elena, 21 años, de la ciudad de Río Cuarto. Vemos Mayra Pereira. Y presentamos a la postulante número 12, Verónica Dueta, 16 años, de Hernando. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!